qué pasó titulares cómo están espero que estén muy bien el día de hoy es la semifinal de vuelta entre rayados y tigres voy caminando a despedir al equipo antes de que se vaya el estadio bbva no voy al estadio tenía la oportunidad pero creo que lo mejor es no ir no arriesgarme demasiado tengo que grabar tengo que gritar los goles entonces creo que es mejor en un restaurante pero bueno voy camino a despedir al equipo y vamos con todos los tigres hoy remontamos hoy ganamos hoy pasamos a semifinales estoy seguro de eso esto se va a poner feo no no ¡Gracias! 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 Este es el correcto. Y ya estamos instalados aquí listos. Con pantalla grande y todo para ver la vuelta del plástico Reggio en estos cuartos de final. Después de aquella expedida a los Tigres tan magnífica de los libres y locos antes de ir al lugar. Confío plenamente en Tigres. Confío plenamente. La defensa la cambian drásticamente. Guido Pizarro, Diangulo y Diego Reyes a la central. Van a jugar con línea de 5. Por ahí con posibilidad de jugar con 3-4-3. Marcelo Flores a la banca. Bawzi en el titular. Me parece buena aliviación. Vamos a ver que nos trae Tigres. Vamos con todo. Vamos con todo. Con todo al ataque. Si perdemos que sea con la frente bien en alto. Nadie se alcanzo bien la canción que esta puesta pero... No me gusta. Estoy rayado. No. No. Esa si me gusta, esa si me gusta Uy ya empezaron los nervios, ahora si ya empezaron los nervios Vamos, vamos Venga Tegres Se siente bonito volver a ver al Campo Guido Pizarro de regreso, se siente muy bonito, muy bonito No se, me gusta verlo de regreso Me parece que Arteaga es uno de los más peligrosos Yo creo que correr es lo que más cuidado hay que tener Verterame Y pues Brandon Básquez, que es el goleador de Raya 2 Pero bueno, que Tigre está atento, que está atento Creo que el liderazgo de Unido Pizarro va a ayudar en la defensa Creo que puede ayudar mucho Vámonos con este Clásico Región Vámonos con este Clásico Región Vámonos Tigre, no hay que remontar Los tiros tienen mucho más platón para hacer peligro a los rayados Vámonos Tigre, vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos Tigre, vámonos, vámonos, vámonos Uy, Vémonos Tigre es agarrando cada vez más confianza No vuelvo, cada vez agarrando más terreno de juego Y más confianza, vámonos, vámonos Vámonos Tigre, vamos, vámonos Uy, vaya golpe que se lo borraran Lo viene con los tacos Y la vio la pierna, está ahí una fuerte cortada gorena. La va a revisar en el bar. La va a revisar. Vamos a ver qué dice el Alistro. Ya está yendo al bar. Es que fue duro, vamos a ver. Vamos a ver si hay desarrayado de forma el pie arriba. Si hay plancha sobre gorena. Podría ser roja. Vamos a ver qué dice el Alistro. Podría cambiar el rumbo del partido. Vamos a ver. Ya va a tomar la decisión. Ya va a anunciarlo. No se quiera amarilla. No se quiera amarilla para el jugador de regalos. No puede ser. Es perdido de una amarilla. Vamos, vamos los tigres. Vamos. Vamos. Uno más. Uno más tigres. Vamos. Bien niña. Vamos. Vamos. Venga. Bien tigres. Uno más. Uno más. Dos más si se puede. Dos más. Vamos tigres. Venga los tigres. Vamos tigres. Allí. Un movimiento sin nunca sirv going. Quintres. Tremendo crack. Un movimiento sigue demost accompli. Tremendo crack. Un movimiento beatificador de Quintana. Un movimiento sexual disturba del練. Un movimiento español incendio. Un movimiento sangrónico de Quintana. Un movimiento protecto de Quintana. Felipe, Carlos Felipe, gracias a su aparición, señoras, que bien hacer, que atento, que bien, que buena para ellos. Bien, Felipe, así te quiero, así te quiero. Buen, la carteada no defienda eso, que ser, que estuvo rayado, que bueno, la carteada no pudo definir eso. No puede ser, el milagro nuestro, ese verterame, cuidado, que no va a tener la guardia. Vamos, Felipe, vamos. Muy cerca, y ya, bueno, estoy por el lugar, pero, no hay cerca. Me iba a hacer un bolazo si me quedé, y si no estuvieron por el lugar. Bueno, aunque no sé si estoy por el lugar. Pero va a ser un golazo. Bien Andrés, bien, bien. Ahorita cae. Ahorita siento que cae en el Tigre. Tengo un buen presentimiento. Tengo un buen presentimiento. Se acaba el primer tiempo. Muy repartido el balón. La verdad es muy parejo este clásico. Pero confía en que Tigres ahorita va a meter el siguiente gol. No sé. Tengo un buen presentimiento. Vamos Tigres, vamos. Si se puede. No diré nada más. Para no salar la cosa. Vamos. Vamos con el segundo tiempo. Vamos Tigres, vamos. Siento que va a un de Carlos cero favor Tigres. Y el otro va a ser de Guignac también. Que ha despertó a Guignac con el primer gol. Ya ha despertó. El segundo va a ser de él. De mi se acuerdan. Mi Tigres bajará hasta el final. Venga. Venga. Confío en ustedes. Bien atento el culo. Bien atento el culo. Bien. Así no dejen pasar. Y no dejen pasar por aquí. que estuvo secado hasta el sur. Lo dejaron solo, solo y... Diego Reyes. El error de Diego Reyes. El error de Diego Reyes. Diego Reyes se volvió. El error de Diego Reyes. El error de Diego Reyes se quedó parado. Se durmieron los tigres. Venga tigres, vamos a ir otra vez por dos. Venga. No te calientes niña, que es lo menos que necesitamos ahorita. Si se caliente me hicieron la cabeza. Si volvió y necesita hacer cambios. Mico Ibañez. A lo mejor Luis Funiones podría servir ahorita. No sé. No me acuerdo si Marcelo Flores está en la banca. Creo que sí, también podría ser él. Pero ocupamos cambios y volví a salvo. A salvo. Tigres necesitas piernas frescas. Algo mejor al ataque. Que vamos, que volví a salvo. Juan Pablo Vigor. Y este... Mico Ibañez a la cancha. Sale en karaoke Diego Leyes. Parece ser que están cansados. Son buenos cambios. Mico Ibañez puede aportar gol. Si lo creo. Pero ya solo quedan 15 minutos. Y Bigon, bueno, también puede aportar muchas cosas. Ya sabemos que... De repente salen un jarra. Venga tigre. Venga tigre. Venga tigre. Química. A refrescar las bandas. Quiñones. Marcelo Flores. A refrescar las bandas. Vean. 7, 8 minutos de vuelo. Que se puede encontrar. Estuvo matado en el revolutizo. Para el patrón de los tigres. No, ya está muy complicado. Que tigres meta dos. Vamos a ver cuando se agrega. Muy complicado. El patrón de los tigres. Del patrón de los tigres. Cierre. Cerca de Meta. Está notado. No, ya está. Agregaron 6 minutos. A menos que tigres de Meta. En el patrón de los tigres. No, ya está. 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 10 segundos La tiene entrada La llave está en semifinales Van contra el Cruz Azul Hay clásicos nacionales en la otra llave Pígros queda eliminado Otra vez la defensa La traición a los pígros Pero bueno Les tocó a los rayados Ya era mucho dominio pígros Felicidades con los rayados Y bueno, adiós